¡Los! ¡Súper! ¡Súper! ¿Qué lejos de la cara? ¿Has ido a la cara? ¡10 kilómetros! ¿Has ido a la cara? ¡Oh, Dios mío! ¿Has ido a la cara? ¿Has ido a la cara? ¿Has ido a la cara? ¡Hebí! ¡Gracias! ¡Has ido a la cara! ¿Has ido a la cara? ¡Sí! ¡Has ido a la cara! ¡No! ¿Están aquí? ¿Está en nosotros? ¿Está en nosotros? ¿Estás en nosotros? ¡Yo estoy en nosotros! ¿Está en nosotros? ¡Aquí se está en nosotros! ¡Aquí! ¡Vamos a Google verlo! ¿Dónde está? Uy, yo creo Oye, ¿está? ¿Va? 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 no, 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 no... ya esta esta bien no, 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 ¡pico! will you be like a small time to get in touch? si, mira, ¿as es así? esta bien, ya está. no, ya está bien, ya está a la boca. ¿estas están viendo dónde estás? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a casa con los dos? ¿Crees que? En qué hora de ir a la hora? No, 2, 1... ¿4 o 5 horas? No, 4 horas. No, 5 horas. ¿Cuál lo haído? Pecairá. Sobre está parado. Es esta. Está en un móvil. Y ya está listo, ya está listo. ¡Oh, chie! Ya está listo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!